aquí estamos en la 1295 Howard Street en Bridgeport Connecticut esta casa es de una familia tiene más de 1.700 pies cuadrados y la vamos a estar vendiendo por $3.89 aquí a verla vamos pueden ver tiene este color azul el siren es un color hermoso a mí me encanta ese color como pueden ver aquí ya entramos a la sala aquí es un espacio buenísimo las ventanas están nuevas y como pueden ver tiene aire central entonces esta casa está completamente renovada esta casa está hermosa y aquí está en Bridgeport Connecticut que está como a una hora de Nueva York entonces no está muy lejos de Nueva York y por $3.89 en mi opinión es un trato buenísimo todas las ventanas son nuevas todas las luces también son de las nuevas y aquí el que compra esa casa no le tiene que hacer absolutamente nada esta casa está completamente renovada aquí entramos al comedor igualmente y las ventanas son nuevas las luces también son nuevas y el piso mira el piso está hermoso este piso hermoso 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 y aquí tenemos la cocina como pueden ver es una cocina hermosa gabinete es nuevo en esta cocina todo es nuevo desde la piedra a los gabinetes todo todo es nuevo todo y está hermoso también una ventana nueva y aquí está para salir para atrás entonces si usted quiere salir para atrás por aquí puede salir para cocinar y para meter la comida como pueden ver todo todo está nuevo ahora hay que ir para arriba porque arriba están otro baño y hay cuartos mucho espacio antes de ir para arriba aquí hay un half bathroom este es un mitad baño aquí aquí se puede lavar las manos ir al baño el baño completo está en el segundo piso vamos para allá ahora aquí estamos en el segundo piso aquí está el acceso para ir para el balcón aquí el balcón aquí puede poner su silla aquí puede relajarse en el verano como ahorita y se la puede pasar tranquilo ahora hay que ir a ver los cuartos adentro ok hay que ver los cuartos entonces este es uno de los cuartos en el segundo piso aquí tiene su closet también las ventanas son nuevas el piso es nuevo a mí me encanta este piso y también las luces son nuevas ahora hay que ir a los otros dos cuartos que están en este piso pero antes de enseñarles los cuartos les voy a enseñar el baño este baño está hermoso está completamente renovado como puede ver está hermoso a mí me encanta aquí le cambiaron todo desde la plomería al baño todo está completamente renovado ahora vamos a ir al segundo cuarto y como puede ver estos cuartos tienen mucho mucho espacio especialmente este este cuarto está muy grande y también está completamente renovado desde ventanas nuevas electricidad nueva luz nueva y piso nuevo y acá está el closet ese es el closet tiene buen espacio yo quepo allí estoy un poco grande y ahora vamos a entrar al tercer cuarto este cuarto le han hecho algo muy similar al otro allí tiene su área central de ese lado y también tiene ventanas nuevas pintura nueva piso nuevo y luces nuevas todo en esta casa es nuevo es básicamente agarrar una casa nueva ahora vamos a ir al tercer piso ahí hay un espacio extra y allí pueden meter otro cuarto ahora vamos a ir para arriba allá arriba hay un espacio hermoso hay otro cuarto todavía entonces aquí se los voy a enseñar como pueden ver es esas escaleras están hermosas y están esas escaleras muy muy grandes entonces aquí entramos a al tercer piso como pueden ver también lo pintaron las ventanas están nuevas el piso está nuevo es un piso vinil hermoso y acá hay un cuarto extra entonces como pueden ver esta casa ofrece muchísimo está aquí en Bridgeport con Eric estamos bien cerca hasta la highway y también tiene mucho parqueo y mucha yarda entonces si les interesa esta casa me dejan saber muchas gracias